¡Hola y bienvenidos a Receta Cubana! Hoy haremos unos pasteles cubanos de guayaba y queso exquisitos, pero sobre todo muy fáciles de hacer y estarán listos en cuestión de minutos. Para hacer pasteles cubanos de guayaba y queso vamos a necesitar muy pocos ingredientes. Lo primero y más importante, por supuesto, la guayaba. Yo he comprado este dulce de guayaba y será el que utilizaré, unos 200 gramos solamente. Y si por casualidad te estás preguntando si puedes usar mermelada de guayaba, mi recomendación es que no lo hagas, porque se saldrá por todos los bordes del pastel a ser demasiado líquida. Bien, lo que haremos con el dulce de guayaba será cortarlo en porciones rectangulares pequeñas que permita ponerlo dentro. El segundo ingrediente serán 200 gramos de queso, de preferencia queso blanco. Es la combinación perfecta a la que estamos acostumbrados los cubanos y créanme que sabe de maravilla. Nada lo supera, en serio. Si eres cubano y piensas lo mismo, déjame un emoji sonriente en los comentarios. También vamos a necesitar 500 gramos de masa de hojaldre. Yo he usado este rollo que venden en todos los supermercados. Fuera de Cuba se puede conseguir con mucha facilidad. Les recomiendo que sea fina para que el resultado sea el mejor. Si no sabes qué es lo que es masa de hojaldre, te lo resumo enseguida. Es la misma que se utiliza para hacer diferentes tipos de pasteles, como estos que ves en pantalla y muchos otros más. Queda muy aireada y crujiente, es deliciosa. Y para darle el acabado a nuestro postre cubano como ingredientes extras, utilizaremos dos más, pero esos te los muestro luego. Entonces, ya podemos comenzar a darles formas a los pasteles cubanos de guayaba y queso. Sobre un papel encerado o una superficie enharinada, estira un poco con el rodillo la masa de hojaldre, que no quede demasiado fina para evitar romperla. Y una vez que lo hayas hecho, recorta los bordes para que queden lo más parejos posible. Haremos pasteles en forma cuadrada y rectangular, por eso necesitamos bordes parejos. También vamos a recortar la masa en porciones cuadradas iguales. Con ayuda de un cuchillo, este paso es súper sencillo. Y al terminar, acomodamos justo en el centro los trozos de dulce de guayaba y queso. En algunos, solo he puesto guayaba, porque aparte de la familia, también les gusta así. Ten en cuenta que debes dejar la misma cantidad de cortes de masa para ponerlas encima, excepto los que vas a preparar de forma triangular, donde lo único que tienes que hacer es doblarlo y listo. Para que no se desborde el relleno, pincelamos la masa con huevo batido. Este es uno de los ingredientes extras que vamos a utilizar. Úntalo por todos los bordes y luego presiona con las yemas de los dedos para que se pegue bien. Después de esto, haz pequeñas ranuras para que liberen todo el vapor dentro del pastel y no se termine saliendo relleno por los bordes. Encima, unta más huevo batido para que queden bien doraditos. Y al finalizar, añade una pizca de azúcar blanco. Esto le dará un acabado dorado bien bonito y será el segundo ingrediente extra que vamos a utilizar. Lo que sigue es acomodarlos en una bandeja para horno. Y horneamos durante 20 minutos a 180 grados Celsius, hasta que estén dorados como ves en pantalla. Te sugiero estar pendiente porque todos los hornos son diferentes, puede que el tuyo necesite más o menos tiempo. Y así de fácil es hacer pastel cubano de guayaba y queso o solo de guayaba, tiene esas dos opciones. Déjame dicho si te apetece comerlos ahora mismo, porque yo sí estoy ansiosa por devorarlos, igual que todos aquí en casa. Por aquí te dejo la lista con todos los ingredientes para hacer pastel de guayaba y queso, un postre imprescindible en la comida cubana. Y no te vayas sin antes suscribirte, es totalmente gratis. Y por aquí te dejo otros videos con ricas recetas cubanas. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!